Gasolinera Primax, la única que te ofrece combustibles con aditivos formulados por Shell, mejor funcionamiento y alargue de vida útil de su vehículo. Además, del excelente servicio y medida garantizada. Cambios de aceite para su vehículo en elevadores modernos, mientras usted espera disfrutando de un ambiente cómodo. Además, ofrecemos llantas y baterías, excelentes precios. Contamos también con tableros de magnesio. Útil en paredes, divisiones, tumbados en habitaciones, edificaciones, conducto de ventilación y construcciones de acero. Distribuidores exclusivos. Gasolinera Primax en Malecón y Delgadillo.